Hacer ejercicio beneficia mucho para ganar salud y bienestar, pero algo muy raro encontramos en algunos lugares de Aguascalientes, donde la mujer asiste más a los gimnasios. Para mí es una satisfacción muy grande porque es como sentirte bien con tu cuerpo y es algo que haces para ti. Después de hacer el ejercicio, ¿qué sientes? Pues satisfecha, cansada, descansada, o sea, al mismo tiempo que te cansas, pues al mismo tiempo que estás dándole, pues, no sé, o sea, el uso de la energía del cuerpo, pues lo aprovechas bien en el ejercicio. A veces nos sentimos cansados antes de empezar el ejercicio, ¿no? Pues algunas veces, yo creo cuando no estás acostumbrado, así se empieza. Oye, a la mujer, ¿cuánto se le recomienda de ejercicio diario? ¿Es lo mismo que al hombre? ¿No? No, no es lo mismo. Por ejemplo, los hombres tienen un metabolismo más acelerado. Entonces, por ejemplo, una mujer debe hacer de 15 a 30 minutos de cardio diarios o mínimo como calentamiento antes de empezar una rutina. En tu caso, ¿tú comes de todo? ¿Te alimentas de todo? No, llevo dieta. Sí, sí, llevo dieta. Si no llevas dieta, ¿qué pasa? Porque, bueno, pues para ver resultados en tu cuerpo, lo primero es tener una buena alimentación. Entonces, obviamente, si haces mucho ejercicio, pero no lo compensas con una alimentación balanceada, pues no vas a ver los resultados notorios. ¿Estabas más gordita? ¿Estabas gordita? Sí, sí, antes estaba un poco más llenita. ¿Cuántos kilos has reducido? Pues aquí tengo tres meses y realmente el peso sigue siendo el mismo, pero el músculo pesa más que la grasa. Entonces, pues realmente como que bajar de peso no, más bien notar cambios en el cuerpo. ¿Es más fuerte? Sí, más fuerte y, por ejemplo, el cuerpo cambia mucho en cuanto a la firmeza de los músculos, de la forma del cuerpo, las piernas, las pompas. ¿Te da seguridad? Sí, la verdad yo creo que las personas que hacemos ejercicio de cualquier tipo, o sea, no solo gimnasio, te hace una persona más segura de ti misma y pues está padre llevar una vida así como saludable. ¿No hay edad para el ejercicio de la mujer? No, pues ni para el hombre. Yo supongo que pues ya el ejercicio es decisión de cada quien y pues ya nada más con que te sientas tú bien. ¿Verdad? Oye, muchas mujeres lo hacen también para verse estéticamente bien. Pues sí, yo creo que más bien eso es como un estereotipo, porque pues comúnmente yo creo que las mujeres somos más como vernos bien para los demás, pero en realidad, por ejemplo, yo sé que lo hago por mí, o sea, no para que me vean. Pero algo ocurre con los hombres. Yo creo que más bien hay más hombres más flojos que mujeres, sí, yo creo que es eso. Pues quién sabe, yo creo que a las mujeres nos gusta más estar en forma que a los hombres. ¿Cómo te sientes con el ejercicio? Pues me siento muy bien, este, ágil, sobre todo que está cambiando mi cuerpo, porque pues yo tengo una meta, ¿verdad? A la edad que tengo ahorita, pues yo tengo, me he propuesto una meta que es marcarme. ¿Marcarme? Sí. Ok. ¿Y con cuánto tiempo te marcarías? No, pues la verdad que esto es lento. A lo mejor llevando una buena alimentación y pues todo, como le diré, hacer las cosas, a venir, o sea, venir a echarle ganas, no venir a platicar. ¿Alguien te dijo ve al gimnasio o de ti salió? ¿Cómo? ¿Alguien te dijo vete al gimnasio o de ti salió la idea de venir? Este, no, este, mire, o sea, más bien viene aquí de familia, este, toda mi familia le gusta hacer ejercicio. Mi esposo va al gimnasio, mi hija va al gimnasio, este, nos gusta jugar al foot, o sea, de todo. ¿Cuántas veces hay mujeres que quieren hacerme fuerte para que defenderme en la calle, que ningún ladrón me quiera hacer algo, o que una vieja se quiera pasar? Bueno, también eso ayuda, ¿verdad? Que si se le arrima a alguien y se quiere pasar de listo, pues también ayuda. Se pone uno sus fregadasos y listo. Ya ni el marido tampoco se puede pasar, ¿no? No, ni el marido. ¿Se defiende esa fecha? Ya me defiendo. Bien, vemos a mucha mujer aquí que viene, ¿no? Sí, sí vienen muchas mujeres, en la mañana hacer cardio, se llena aquí, sí. ¿Hay más mujeres que hombres? Sí, más mujeres que hombres. Ellos llevan la batuta, dirían unos. Últimamente se ha notado esa diferencia, donde las mujeres optan por verse bien y esforzarse un poquito para eliminar un poco de grasa. Bueno, prácticamente el dedicarle unos minutitos al ejercicio no nos cuesta muchísimo y sobre todo si usted es aficionada o le gusta cualquier deporte, puede practicarlo. Sin embargo, no existe algún lugar específico que usted pueda ir, simplemente con que se muevan es lo suficiente. Ellas pedalean, corren, levantan pesas, en fin. Una rutina. Y su objetivo es marcar el cuerpo, tonificar algunos músculos, pero ante todo, ganar salud. ¿Te da tiempo para estar en tu casa, venir aquí? Sí, sí, sí me da tiempo. ¿Llegas cansada después del ejercicio? No, llego más liviana y más activa. Con imágenes de Jesús Hernández Panformativo, Jesús Patrimina.